¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza de toda mi casa. Es otro de esos vídeos largos de limpieza que tanto os gustan. Incluye el dormitorio, los baños, la cocina, el salón... Es una limpieza completa de toda mi casa. Así que estoy segura de que este vídeo os va a dar muchísima motivación para limpiar el día de hoy también vuestra casa. Así que nada, dejemos de hablar porque tenemos un montón de cosas por hacer. Así que comenzamos con el vídeo. Comenzamos esta rutina poniendo lavadoras. Esta vez en concreto tenía dos por poner. Así que lo primero de todo es dejarla puesta para poder aprovechar y seguir haciendo el resto de casa. Yo una vez que ya tengo la lavadora en marcha me dirijo para el salón porque lo tenía ventilando desde hace ya unas cuantas horitas. Así que nada, lo cierro para poder subir la presión y que entre más luz. Y voy a recoger la mesita de centro. Tenía el mantel de haber desayunado, los cables de los cargadores de los móviles. También tenía las baterías de la cámara también cargando. Entonces bueno, lo voy a colocar todo en su sitio y ordenarlo un poquitín. Y ahora con el trapo. El trapo de cristales y mi spray con la mezcla de agua y vinagre de limpieza voy a darle bien a todo el cristal. La verdad es que a ser una mesa tan grande se ensucia enseguida y no consigo mantener el cristal limpio. Entonces casi a diario tengo que andar para arriba y para abajo con el trapo limpiándola porque está siempre, os digo, con alguna que otra manchilla. Además también como aquí solemos desayunar, comer, cenar, en plan así pues eso, que solemos hacer alguna comida también aquí. Pues al final se termina manchando, sea de una manera o de otra. Entonces nada, le voy a dar para quitar todas las manchillas que tiene. ¡Suscríbete al canal! He quitado todas las cosas que tenía el sofá por encima para poder darle una buena aspirada. Ya sabéis que al final con los gatos pues siempre hay pelos en todos los sitios. Pues me gusta siempre pasar pues eso cuando puedo el aspirador para mantener el sofá lo más limpio posible. Y la verdad que de esta manera es súper rápido y es como mejor lo hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pasó a quitar el polvo y esta vez lo quería hacer más a fondo porque el fin de semana habíamos estado en el pueblo y también a lo largo de la semana no había hecho tampoco mucho por casa. Entonces lo quería eso, limpiar como más a fondo. Y puse en un barreño agua calentita con un taponcito de un limpiador multiuso. Es de la marca Dizzy Clean y es el limpiador este multi superficie o algo así. No sé, es morado y huele súper bien. Así que le he echado un taponcito y de esta manera es como voy a quitar hoy el polvo. La verdad que he sacado una de porquería increíble. Después veréis el agua, lo sucia que se queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora os quiero enseñar mi nueva adquisición, es este aspirador de la marca Tineco, es el modelo Iflor 3, inalámbrica, tiene pantalla LED, sin bolsa, muy importante la verdad. Y si os fijáis, ese rodillo de abajo es súper, súper suave. También trae un cepillo para limpiar la máquina y una especie de cúter en la parte de abajo para poder cortar los pelitos que se quedan enganchados. Trae también un filtro de repuesto que viene muy bien y este producto para quitar las manchas más profundas. Simplemente echando un taponcito en el agua es más que suficiente. Tiene pantalla LED donde te va indicando absolutamente todo, si tiene batería baja, seque rellena del tanque... Este es el botón de encender y apagar, el MaxiEco que es la opción más potente y luego el botón de autolimpieza. Porque sí, parece que no, pero esta máquina se limpia sola, es que es una maravilla. Mirad que fácil es desmontar el cepillo por si quieres quitarlo y dejarlo secar fuera o poner otro de repuesto. Que por cierto, trae unos soportes a los lados para poder dejar todas las piezas. Luego, este de aquí es el tanque de agua limpia, que ya veis que es muy fácil sacarlos. Con apretar el botón y tirar para vosotros es más que suficiente. Luego, este es el tanque de agua sucia, si os fijáis, aquí está uno de los filtros que trae. Aquí básicamente es donde se va acumulando todo el agua sucia con la porquería que te va quitando del suelo. Y mirad que fácil es llenar el tanque, subes la pestañita esa hacia arriba, echas agua y listo. Para encenderla, apoyamos un poquito el pie para echarla para atrás y le damos al botón de encendido. Y si os fijáis, en la pantalla LED os muestra que tiene la batería completamente entera. La echamos para atrás, como os he dicho, y ella sola tira hacia adelante como si andaría sola. Y si os fijáis en el suelo, ya me está dejando todo fregado. Te lo aspira a la vez que te lo friega. Y bueno, alucinad con lo negra que sale el agua y eso que friego casi todos los días. Ahí va toda la porquería que encuentra por el suelo. Después para limpiarlo es muy fácil. Solo con sacar el tanque, volcarlo y después lavarlo, estaría. Y bueno, ya os he dicho, llevo varios días probándola y estoy encantada con ella. Se lleva todo por delante, te deja el suelo limpísimo de una pasada. Que se te cae la leche, que se te caen galletas, no pasa nada porque la pasas y te lo limpia. También está súper guay porque no os tenéis que preocupar por si la máquina está manchada. Porque ella misma detecta cuando tienes que limpiarla y te lo señala en la pantalla LED que tiene. Te pone un símbolo de unas gotitas y eso significa que tienes que ponerla en la base de carga. Darle al botón de autolimpieza y ella misma se limpia y ya puedes seguir con el resto de casa. Y lo mejor no es eso. Lo mejor es que me han dado un código de descuento para todos vosotros. Con el código de descuento a mi manera, que os lo voy a dejar en mi pantalla, tenéis 50€ de descuento hasta el día 25 de diciembre a las 23.59. Así que aprovechar porque 50€ de descuento la verdad es que se nota bastante. Otra cosa, os dejo toda la información en la cajita de descripción con el link directo al producto. Y yo mientras voy a seguir con la limpieza porque me lío aquí a enseñaros cosas y al final no hago nada. ¡Suscríbete al canal! Una vez tengo fregado el suelo voy a pasar la mopa con el spray de mopas especial este de Mercadona que creo que en un vídeo os lo comenté que quería probarlo. Y el otro día en casa de mi madre se lo vi y me dijo que hacía muchísimo tiempo que ya no lo usaba. Así que me lo traje yo para aquí para probarlo y digo pues mira me ha venido estupendamente porque antes de comprarlo y que no me guste pues le acabo este que tiene ya empezado y así pues ya tengo una opinión acerca de él. Voy a sacar ya la ropa porque la lavadora ya había terminado así que la voy a echar en ese cesto de ahí que la verdad es muy práctico para esto para cuando ya tienes la ropa lavada y pues llevarla a donde tengas que tenderla o a la secadora. Voy a sacar el tenderete fuera porque lo voy a dejar ahí un ratillo que se ventile la ropa para que no coja olor a humedad. Y ya está listo. Cuando me he quedado con yo. Y ya está listo. Y ya está listo. Hace cada día. ¡Suscríbete! 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 Música Música Que con la misma valleta con la que estoy limpiando la encimera Voy a extender toda la crema bien por todos los lados Y luego con la espátula de silicona Pues voy a insistir muy bien para quitar todos los pegotes Música 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 Me gusta pasarle al final de la limpieza Me gusta un trozo de papel de cocina Porque si os fijáis le da como el toque Lo seca y le deja como muchísimo brillo Aparte de que la crema sea de froji de Mercadona También va súper bien para la vitro Lo deja increíblemente bien Música Ahora voy a fregar a mano todas las cazuelas Porque bueno aparte de que el lavavajillas ya estaba lleno Y ya lo había puesto en marcha Esto normalmente me gusta a mi lavarlo Así que lo dicho Le voy a dar una buena jabonada a todas las cazuelas A todos los utensilios que tenía por ahí dentro Y los voy a dejar escurriendo también en esa base absorbente de ahí Música 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 Voy a limpiar el fregadero Esto lo hago en todas mis rutinas de limpieza No me puede faltar esto por hacer Porque es como si no habría hecho nada en la cocina Me gusta siempre dejar el fregadero completamente limpio Para ello utilizo la crema Ziv Y un poquito de Fairy Junto con ese cepillo La verdad que esas tres cosas es un combo Vamos para mi perfecto Lo deja súper limpio A la par que brillante Música 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 Me paso a secar las cosas que había dejado ahí encima fregadas Que bueno, ahí llevaban ya un rato escurriendo Así que no suelen tener mucha agua Les paso la valleta así rápido Pues por si acaso les queda algo de humedad Pero nada Las voy colocando en su sitio para poder despejar todo bien Y que la cocina esté lo más recogida posible Música 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 Se me había olvidado por completo que tenía pendiente También fregar lo que es la bandeja de la freidora de aire Y no sé cómo en ese momento me acordé Así que antes de ponerme a hacer cualquier otra cosa Y que se me vaya la pinza de nuevo La voy a dejar limpia Además que es algo que usamos casi a diario Así que tengo que tenerla siempre limpia Pues porque sí, pues porque estoy constantemente usándola Así que ya os digo Antes de que se me vuelva a olvidar Lo voy a hacer Música 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 Voy a sacar la segunda tanda de ropa Que ya ha terminado de lavarse Así que nada La vuelvo a meter en ese cesto Esta vez son muy poquitas cosas Pero es que si la metía en la otra lavadora Iba a estar súper llena Y no se iba a lavar bien Así que prefiero eso Meter menos ropa Y que se lave mejor Y nada La voy a poner en el mismo tenderete Y la dejaré otro rato más Para que esta le dé tiempo también A ventilarse un poquitín Música 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 Gracias por ver el video. 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 I don't know. Gracias por ver el video. Y después, cuando ya le he dado una buena cepillada, me gusta retirar así un poco el exceso de producto que haya, primero así un poco las manos y agua y después con una balleta de microfibra limpia, pues ya aclaro todo bien. Ahora ya me paso al inodoro y con la misma balleta con la que he limpiado el lavabo, voy a ir aclarando bien todo el producto que ya tenía por encima del váter haciendo efecto. Aquí solamente utilizamos batería y lavabo, bañera y bide nunca se utiliza, así que normalmente no lo suelo limpiar, sí que de vez en cuando le doy un poquito así con agua para quitar las pelusas que pueda haber. Pero por lo demás, nada, sí que he estado notando últimamente, bueno y también lo he buscado en internet porque no sabía por qué nos estaba pasando, este baño de aquí como que empezó a oler un poquillo mal como alcantarilla y buscando así por internet, pues leí que esto pasa cuando no se usa pues nada del váter más que el inodoro, que es en este caso lo que nos ha pasado a nosotros. Así que lo que hice estos días atrás fue echar un poco de bicarbonato con vinagre y agua hirviendo como para desentamponar un poquito las cañerías y bueno hasta el momento no nos ha vuelto a pasar, así que ese truco nos ha funcionado súper bien. Ahora voy a hacer el baño de la habitación y voy a hacer exactamente lo mismo que en el otro, limpieza rápida de lavabo y de váter, aquí sí que nos duchamos y demás, pero la ducha ya estaba limpia, que la limpié hace unos días, así que no me voy a entretener en ello hoy, solamente voy a hacer lo básico. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya con el baño limpio, por último voy a limpiar lo que sería nuestro dormitorio No sé por qué, pero tengo esa manía de siempre limpiar antes el cuarto de baño y terminar con la habitación La verdad es que no lo sé, ni yo lo entiendo Pero bueno, tengo siempre esa manía, siempre lo hago así Y aquí vamos a hacer la cama, hoy no va a haber cambio de sábanas Así que la vamos a hacer como un día normal, como un día cualquiera Y ya veis que los gatos siempre por encima La verdad es que hay veces que sí, me lo paso pipa con ellos Pero otras veces es estresante porque es que no paran Yo no sé por qué, creo que todos los gatos hacen lo mismo La tarea de hacer la cama para ellos es como un juego Y se lo pasan pipa y yo sí, yo a veces juego muchísimo con ellos Pero otras como esta, que ya me estaban un poco cabreando Porque es que yo estiraba y ellos lo volvían a arrugar todo Ahora voy a quitar bien el polvo de todos los muebles de la habitación Y lo voy a hacer con el mismo método que hice en el salón Con el barreño de agua caliente y un taponcito de Dizzy Clean La verdad que me ha gustado mucho esta manera de hacerlo Limpia todo súper bien Ya os he enseñado antes el agua, lo sucia que ha salido Eso es buena señal de que lo he dejado todo muy limpio Así que me voy a acostumbrar de hacerlo así de vez en cuando Porque me gusta incluso más que cuando uso el Limpia Mubles en Sprite ¡Gracias! 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 Y ya para terminar con el vídeo os quería enseñar el tanque de agua sucia de la aspiradora Tineco Cómo estaba toda la porquería que ha recogido del suelo Y eso que friego un día sí, un día no Y bueno, espero que os haya motivado a limpiar conmigo Que si es así como siempre me regaléis un like Y si eres nuevo o nuevo por aquí No olvides suscribirte y de dejarme un comentario en la parte de abajo Os mando un besazo enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!